Buenas tardes Te traje las medicinas ya Vaya, esta bien ¿Y este está haciendo? Si, este Mira, te traje unos víveres también ahí Me imagino que no tienes quien te cocine Pero como quieras, ahí vienen unas cositas Ya por ejemplo, te traigo pan integral Y te traigo ahí también, este ¿Cómo se llama? Este, cereal Ah, y lechita Vea, ahí este Ahí te las trae Rodrigo Vale Vaya, mira Chepe Aquí está, mira ¿Puedes? Si, si Vaya, mira Me dijiste que querías De estas inyecciones Fíjate que de las de 5 no había Te traje 3 Tres de estas, este Dramabel Aquí está, mira Y de ahí me dijiste que quería 60 pastillas De estas, pero fíjate que Solo había, porque esto es para un mes Dijiste, fíjate que solo había 58 No tenían nada más Y aquí hay dos cajas de De gavapetina De gavapetina De gavapetina Que dijiste que también me salieron Descaro va Si Porque me salieron Ya te digo Sin andar con tantas pereques Me salieron 79 dólares con 56 centavos Es caro todo Lo voy a enviar Pero mira Lo importante es que ya tenés para un mes Porque esa es la idea Tienes para un mes ¿Verdad? Ahí este Pues yo Créeme de que este Bueno, lástima que está un poquito oscuro Quizás el video un poquito oscuro No No, está todo bien Ah, pues sí Este Sí, porque la verdad que quizás este Bueno Para los suscriptores de Estano 503 salvadoreño del campo Y especialmente ahora para un donador anónimo Que es el que me mandó el dinero Realmente yo no sabía nada de Chepe Él está siempre con una situación bastante complicada ¿Cuántos días estuviste en el hospital? Siete Siete días Te caíste del bus ¿Verdad? Sí, porque como normalmente Él ha estado pagando siempre viajes para que lo lleven para el hospital Pero este Pues por la situación económica en la que él está Últimamente no ha tenido para pagar Entonces Se ha tenido que estar yendo en bus Y este Dice que se cayó del bus Está todo morado Sí Con la caída Y bueno y aquí pues La verdad que Híjole de verdad Aquí también Aquí Enrollamala también Y ibas para la diálisis Para que te hicieran la diálisis Venía Venía desde la diálisis Sí Estás bien golpeado Sí Ahí donde Ahí es Y aquí en el otro hombre En el otro hombre En el otro hombre Lo siento de verdad Chepe Mira este Bueno Este es una persona que Dijo que Yo bueno le comenté Porque me dijeron Este la señora que es vecina tuya Me dijo mire ahí está Que con unos fuertes dolores Y que llore en la noche Me dijo del dolor Y por eso fue que me dejé venir Porque como no tengo Digamos este prácticamente A veces te digo Yo tenía tu contacto Pero no lo hallaba El número de teléfono Para llamarte A ver que tal como estabas Entonces Bueno Amigo este Que está viendo el video Allá en Houston, Texas Agradecerle ahí Este Bueno yo Primeramente Por la confianza De Enviar el dinero Para poder comprarle Aquí este Las cositas a Chepe Eh Prácticamente cuadrado 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 salí con el Con el dinero Porque en la medicina Salieron 79 dólares Casi los 60 Casi los 80 dólares Y luego con el La Este Como se llama Este Los comprados Los víveres Que salieron Un poquito más de 20 dólares 20 con 84 O sea que prácticamente Todavía salí poniendo unos centavitos Pero eso al final de cuentas No interesa Lo importante Aquí le traigo ya sus víveres A Chepito Eh Quizás Eh Decirle verdad Para los que no conocen El caso de Chepe nuevamente Él está Bueno Desde toda su vida Ha padecido de hemofilia Este Un problema que le ha causado Este Digamos siempre Complicaciones para caminar Siempre ha usado bastones Perdón Este muletos Y últimamente Hace un poco más de un año Él Le detectaron La insuficiencia renal Y desde entonces Bueno Más de un año Creo que como dos años Casi dos años Casi dos años ya De estar padeciendo La insuficiencia renal Está yendo siempre al hospital Al tema de la De la diálisis Antes Salía a pedir a los buses Pero Con la pandemia Las cosas que le fueron Poniendo más Más Y cada vez más complicadas Y pues Peor aún Digamos Cuando este Su mamá Que era la única Que le ayudaba Ella incluso este Trabajaba Para poder comprarle Sus pastillas A pesar de que ella tenía ¿Cuántos años tenía su mamá? 73 años 73 años de edad Ella siempre trabajaba De doméstica Para comprarle Sus pastillas A Chepito Y Por desgracia Ella después Iba a comprarle un día Iba a comprarle sus pastillas Y un vehículo La atropelló Eh Lamentablemente Ya se luchó Para que Sobreviviera De hecho Incluso algunos suscriptores Del canal De Tano 503 Salvadoreño del Campo Pudieron colaborar Y pudimos traerle ayuda A la niña Juana Pero De Por Ya Este Voluntad de Dios Ella falleció Y eso Bueno A Chepe Se le ha complicado más la vida Este Realmente no tiene Antes por lo menos siquiera Su mamá estaba Eh Pendiente de él De tus pastillitas De alcanzarte agüita ¿Verdad? O sea de muchas cosas que Bueno Al final ahora se le complican enormemente Y Amigos Suscriptores del canal de Tano 503 Salvadoreño del Campo Familia Y todos los que están viendo el video Si usted Tiene la posibilidad Y quiere ayudar Eh Ahí le dejo el número de teléfono en pantalla De Chepe Para que pueda comunicarse O lo puede hacer A través de este servidor Que con muchísimo gusto también Con toda la transparencia del mundo Como nos caracterizamos siempre Lo vamos a hacer llegar Le vamos a hacer llegar la ayuda a este A Chepe Pues eh Gracias a Dios pues ahora Hubo un este donador Allá en Houston Texas Al cual le agradezco enormemente Porque nos haya mandado Ese dinerito Cien dólares Y que prácticamente Pues aquí quedó cuadrado ¿Verdad? Yo sé que él tiene muchas necesidades ¿Verdad? Pero Dios mediante Y él va a tocar los corazones Como digo siempre Pediré fuerza Y daré voluntad Y si ustedes Quieren Ser parte De una obra de amor Porque es Es realmente Por amor al prójimo Pues ahí le va a aparecer El número de teléfono En la pantalla de Su teléfono celular Tablet o computador Y por supuesto Nuevamente decirles Estamos a la orden Mi número de teléfono Es el 7294 8811 Que también se lo vamos a poner Ahí en la pantalla De su teléfono celular Para que nos pueda comunicar A través de WhatsApp Nos puede comunicarse A través de Tano 503 Salvadoreño del Campo En la Fanpage O también A través de Alisandro Ramos Eh Pediré fuerza Daré voluntad Pero Si usted da Y da con el corazón Las bendiciones Le van a venir Enormes Y le van a venir Del cielo Así que bueno Yo al menos Eso es lo que Yo este Le digo siempre A cualquiera Que me haya amado Yo estoy En toda la buena Disponibilidad De poder Eh digamos Canalizar cualquier fondo Con toda la transparencia Del mundo siempre Y pues Chepito No sé si Vas a agradecer Allí a la persona Porque ya yo Solo yo hablé Pero yo sé que él puede hablar También verdad Por supuesto Bueno Primero Este Darle las gracias A las personas Que Este dono Los centraditos Para que Este Aquí mi amigo Me los trajera Este Víveres Y medicina Que es lo que más necesito Y Como se llama Pues Que Dios le de bendiciones Al cien por uno Y Y Primero Dios Que Pues Dios le siga dando Salud Buena salud Para que Él se mantenga bien Y pues Pues Darle las gracias A Dios Y a tanto Y a las personas Que han venido A dejarme Este donativo Darle las gracias Y que Dios me los bendiga Bueno Chepito Así que ya sabes Ahí estamos a la orden Bueno amigos Así que Entonces Ahí este Le dejo El número de teléfono En la pantalla De su teléfono celular Bendiciones para todos Si ahí en el rojo